Música Mi padre me dijo simplemente, bueno, o trabajá o estudiá. Música Desesperado porque tenía una hija de corta edad y mi señora embarazada, y yo sin trabajo. Música Vamos a luchar por todo, especialmente por vos, por todo lo que luchaste. Música Música ¿Y cuál fue tu primer trabajo? Bueno, mi primer trabajo fue en un negocio, en una ferretería. Yo no quería estudiar, entonces mi padre me dijo simplemente, bueno, o trabajá o estudiá. Y tuve que optar por la otra carrera, trabajar. Vale decir que con 13 años comencé a trabajar. ¿Y te acordás que sentiste el primer día de trabajo? Un susto de locos, porque cuando entré yo no sabía ni lo que era una pinza. Y justo era una ferretería que era un monstruo en ese momento en Quirmes. Sí. Y bueno, ahí comencé, a los golpes como todo en un primer trabajo. ¿Y el trato con los jefes, los dueños? No, muy bueno, porque te imaginás, yo era prácticamente el hijo de ellos. Y después de que te fuiste de la ferretería, pasaste a una fábrica, ¿cómo se llamaba? Sí, una empresa grande de Quirmes que se llamaba Indelki, pero hoy funciona con otro nombre. Y era una empresa muy importante porque trabajábamos algo de 600 personas, entre mensuales y jornalizados. Y bueno, yo cuando comencé, comencé en la parte de telefonía, porque era una empresa que fabricaba todo para el Estado. Se trabajaba mucho para Entel, Segwa, que era toda empresa del Estado. Sí. Agua y energía. El primer día me barrí toda la sección. Yo creo que gasté como cuatro escobas. Como todo. Sí, el derecho de piso que estás a pagar. Eso como todo. Cuando yo ingresé, ganaba en una quincena lo que yo ganaba por mes en el trabajo anterior. Mirá la diferencia que había. ¿Vos formaste parte de alguna comisión delegado? Sí, después de los años dentro de la empresa, como toda actividad. Siempre estuve, cuando uno es joven, tiene ideales, tiene vocación de servicio, inquietudes. Comencé, después de unos años de estar en la empresa, dentro de la comisión de fútbol. Y luego de la comisión de fútbol, me tentaron para formar parte de la comisión de la Mutual. ¿Qué era la Mutual? La Mutual era una caja de ayuda mutua al personal. ¿De qué gremio? Metalúrgico. Metalúrgico. De la UOM. De la UOM. Bueno, ahí estuve tres, cuatro años. Y después de ahí, ¿dónde fui? Fui a integrar la comisión de delegados de la empresa. ¿Qué significaba eso para vos? Era un desafío. Realmente yo no estaba muy convencido de hacerlo. Pero bueno, generalmente siempre se buscaba, por lo menos en esa empresa, no sé si en todas eran igual. Nadie quería agarrar. Nadie quería cumplir con esa función porque es muy ingrata. Aún hoy lo debe ser. Nosotros generalmente no teníamos problemas con la empresa. pero ¿qué pasa? Como era un gremio, una empresa sola no es una isla fuera de un gremio. Entonces, nosotros a veces estábamos arrastrados a hacer paros y nosotros íbamos por arriba del convenio. ¿Pero qué ocurría? Había talleres en los cuales la gente estaba explotada, que no tenían horas extras, les pagaban en negro. Entonces, ¿el gremio qué hacía? Justamente, el peso lo tenían las empresas grandes. Porque ellos no importaba si paraban un taller de 10 personas, pero si paraban una empresa de 500 o 600 obreros, sí. Y en esos años no había tal vez paritarios, todavía estábamos con el tema de los militares. Claro. Y era difícil, era complicado. Unía el ejército a recorrer la fábrica. Pero ahí, gracias a Dios, ya te digo, nunca tuvimos problemas. Porque había un buen trato con la directiva de la empresa. Cuando comienza la década del 90, se produjo un cambio muy grande. Si bien estábamos en democracia, pero se empieza a cambiar todo el sistema dentro del país. Se empiezan a privatizar montones de empresas. Entel, Segua, Agua y Energía, todo eso pasó a ser empresas privadas. Y vieron que ya lo mejor no era negocio. ¿Qué hicieron? La vendieron. La vendieron a un grupo chileno llamado Madeco. ¿Qué pasó? Grupo Madeco agarró, dio un plumazo, dejó en la calle un montón de gente, en la cual le quedo yo también. Y de los 600 que había, habrán quedado unos 400 y tantos de personal. Porque hicieron un desguace así entre obreros y personal mensualizado, de todo. Yo me presento a trabajar, como todos los días, a las 6 de la mañana. Había dos patrocinadores en la puerta de la fábrica. Cuando voy a ingresar, me dijeron, estaba la vigilancia, con una lista, vos no podés entrar, lo lamento. Lloraba conmigo, el portero. Yo sabía que no era culpa de él. No, digo, quedate tranquilo, no es culpa de él. Volví a mi casa, te imaginas, desesperado porque tenía una hija de corta edad y me enseñaron embarazada y yo sin trabajo. Bueno, volví, me emocioné. Sí. Y bueno, me quedé, me fui al sindicato. Entonces, te imaginas, yo los conocía a todos los que estaban formando. En ese momento estaban enfrente de la Wanda X. Y me dice, mirá Beto, vamos a luchar por todo. Especialmente por vos. Vos, todo lo que luchaste. Y bueno, pero... No, no, vamos a luchar por todo. Se hizo una guerra popular. La fábrica se paralizó por completo 15 días. Con una carpa afuera, vino un periodista, vino el canal de televisión. Bueno, se logró movilizar todo eso. Entonces, ¿qué pasó? Se hizo un negociado entre la UOM de Quilmes y la empresa. De los cuales, de las 100, ciento y pico personas, ingresaban algo de 50 y tanto. Entre los cuales estaba yo. Sí. A mí me retomaban. ¿En qué año fue? Y eso fue en el año 89. El año 89. Entonces, como yo era muy conocido de los del gremio, porque había gente que abandonaba a mitad de camino. Entonces, como que se debilita la fuerza. Claro. ¿Entendés? Porque si un gremio hace un paro por determinada cantidad de gente y esa gente se va borrando, va cobrando la indemnización y se va, no tiene sentido seguir luchando afuera. Claro, claro. Entonces, como yo más o menos conocía un poquito del tema, agarré y fui a hablar. Lo que te voy a pedir, Beto, me dijo, ¿sabés qué es? Un favor. Yo dije, querido, ¿qué? Que te quedes hasta el último, porque se empiezan a borrarse. No, está bien, yo me quedo hasta el último. Quedate tranquilo. Me quedé hasta el último día, que fue cuando se levantó la carpa, que ingresó la gente que había pactado el sindicato. Entraron bastantes. Y en ese entonces creo que entraron como 60 personas. La mitad, más o menos. Después la empresa cerró. Sí, después llegó trabajando un par de meses más, tal vez un año. Después cerró definitivamente. ¿Y recordás qué pasó con la gente que trabajaba cuando cerró la empresa o ya no estabas? No, cuando cerró se fueron, no sé, algunos como tantos. Los kiosquitos, remiseros, taximetreros, y bueno, verdureros. El caso mío, el kiosquero, diariero, qué sé yo. ¿Dónde era el puesto de diario que habían comprado? Y el puesto de diario lo compramos en Capitán, en Parque Chacabuco. Y ahí también, un sacrificio. ¿Y recordás algún conflicto que haya pasado de las canillitas? Sí, tuvimos el año, bueno, poco antes de que yo vendiera el kiosco, 2000 o 2002. No, 2000 y 2002. Ahí fue. Una lucha terrible. Porque justamente las editoriales, en ese entonces, llámense Perfil Atlántida, en la parte de revista, en la parte de diarios Nación Clarín, nos hacían la guerra a muerte. Porque querían eliminar la venta, como se estaba haciendo, de diarios y revistas. ¿Por qué? Porque ellos consideraban que a ellos no les servía, porque teníamos un porcentaje alto de ganancias, que era verdad, tanto en el diario como en la revista. Y aparte, en ese entonces, no sé ahora, teníamos la ventaja de la devolución de lo que uno no vendía. O sea que no se perdía nada. Por eso que en ese entonces estaban muy sobrevaluados los diarios, los puestos de diarios y revistas. Sí. No cualquiera tenía un puesto de diarios y revistas. Nosotros pudimos comprar con este muchacho que fue socio mío, porque cobramos la indemnización de la fábrica. Si no era imposible. Bueno, entonces estos grupos querían justamente destruir eso. Y querían implantar el sistema de venta, como eran otros países, a través de las máquinas expendedoras. Las habían ingresado al país. Sí. Y en algunos lados las habían implementado. Pero no les dio resultado. Entonces, no conforme con eso, ¿qué hicieron? Yo no sé acá en provincia, en capital, regalaban los diarios. Editaban diarios que los regalaban en los sutes, los regalaban en los semáforos, los regalaban en los colectivos, en los trenes, que capaz que hoy también lo siguen haciendo. Pero era terrible. Era todo para destruir esa manera de trabajar. Claro. Porque ellos no querían implementar otro sistema. No lo pudieron lograr. Porque ocurre que el sistema de trabajo que tiene el Canillita es un sistema que es imposible de superar. ¿Por qué? Porque vos querés comprar el diario y no te vas a levantar para ir a una máquina expendedora a poner una moneda y sacar el diario. O ir al supermercado como querían ir a buscar el diario. No, porque el diario te lo llevaba a la hora que vos querías, a tu casa, y encima te daba la posibilidad de que lo pagaras por quincena, lo pagaras por mes. De todas maneras quedó el tendal, porque quedaron un montón de puestos de diario, gente que quedó en la lona, sobre todo los diarios de la tarde. Los diarios de la tarde dejaron de existir. Sí. Y diarios de la mañana, puestos chicos también sucumbieron. Quedaron más o menos los puestos que tenían un movimiento importante de venta. Y para terminar, ¿qué significa el trabajo en tu vida? Mirá, el trabajo en mi vida es todo. Es todo porque yo estoy jubilado y sin embargo sigo trabajando. No entiendo otra forma. ¿Por qué? Porque nosotros venimos de una época en que teníamos la cultura del trabajo. Era una deshonra no tener trabajo. Nosotros ya nuestros padres nos inculcaban eso. No hacía falta que lo digan. Con el ejemplo de haberlos ahí laburado como laburriaban y uno se daba cuenta de que ese era el camino. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!